bueno muy buenas continuamos con nuestro tema de polvo farmacéutico y en este caso vamos a tratar el mezclado dentro de ello vamos a ver algunos de los factores que intervienen en el mezclado vamos a ver algunos de los mecanismos que fundamentan el mezclado de las partículas y también vamos a ver algunos equipos bueno qué cosa es el mezclado el mezclado va a tratar como tema al fin va a ser la dispersión o la mezcla que se van a establecer entre digamos partículas que van a formar diferentes masas de polvo ahora qué factores pueden intervenir en ello dentro de los factores que pueden intervenir en la distribución de los sólidos en primer lugar encontramos la adhesividad esto es un factor que por lo general se trata de evitar porque atenta precisamente con la contra la distribución de los sólidos o las partículas que conforman una masa de sólido también tenemos la fluidez otro de los factores que pueden afectar la distribución de los sólidos también las fuerzas electrostáticas que son más bien en cargas eléctricas que se van a formar en determinadas partículas de acuerdo a su estructura química la densidad y por último el grado de humectación ahora cuáles van a ser los principales mecanismos que van a influir lo que van a estar presente en los procesos de mezclado en primer lugar encontramos la convección esta se va a producir principalmente cuando fracciones de partículas es el grupo de partículas se van a ser van a ser trasladadas hacia una determinada región donde van a estar confinada la mezcla y se van a lograr en equipo principalmente que agitan o rotan la presidencia de la mezcla también tenemos la difusión que se produce precisamente por omigran por eso por la acción de la fuerza de gravedad en este caso existe el movimiento de partículas individuales que se van a trasladar hacia determinadas regiones se van a dispersar o se van a distribuir de forma tal de que el equipo hasta cierto punto o el proceso va a lograr o tiende a lograr una homogeneidad de acuerdo a su distribución aquí vamos a ver una combinación de dos métodos de dos mecanismos en este caso la difusión vamos a ver cómo de acuerdo a la zona horizontal se van a manifestar la distribución se van a distribuir partículas individuales en toda la región del mezclado y aquí hacia abajo vamos a ver cómo se distribuye en masa en grupo de partículas se distribuye hacia diferentes regiones de la mezcla que está confinada como tal otro de los mecanismos que vamos a tratar son los mecanismos de esfuerzo de deporte que se produce precisamente por el deslizamiento entre distintas regiones de la muestra es decir cuando se produce digamos hay una en el caso de polvos que son cohesivos que hasta cierto punto se van a adquirir una entre ellas y por lo general existen algunos con un equipo algunos equipos en los que ellos van a fraccionar lo van a producir un determinado corte y esto de alguna manera u otra va a permitir la distribución de las diferentes partículas de las diferentes masas o en este caso de las de las partículas de conforme que conforman a una determinada masa ahora bien veamos algunos equipos entre ellos vamos a ver los mezcladores rotatorios tenemos el caso del cilindro horizontal también tenemos el caso de el equipo rotatorio doble cono es decir es un mezclador de doble cono tenemos el caso del mezclador en v y también tenemos el caso de el mezclador en también conocido como mezclador de pantalón son mezcladores que se fundamentan principalmente en el mecanismo de difusión es decir que aquí al rotar los equipos pues por un proceso por una acción gravitatoria e incluso las fuerzas centrífugues que se van a manifestar también las partículas se van a distribuir hacia diferentes regiones de la mezcla que van a conformar las dos más es la masa de polvo en total y de esta manera se logra la distribución lo más homogénea posible debo recalcar que la mayoría de estos equipos es el hay que el llenado no es total sino que hay que dar un espacio de aproximadamente el 30% para que se pueda producir el movimiento de dichas partículas por otro lado también tenemos estos mezcladores de tornillos que son tornillos que se van a elevar desde el fondo y van a desplazar la masa de partícula hacia la parte superior logrando principalmente que se fundamente su mecanismo de mezclado en lo que es la convención donde una gran masa de partículas se van a mover hacia determinadas regiones y estas grandes masas de partículas pues se van a distribuir y van a lograr la homogenización de la masa de polvo global también encontramos los mezcladores de cinta son mezcladores principalmente se basa en que existe una paleta que van a rotar dentro de una carcasa que se encuentra estática donde el sólido de alguna manera u otra se mueve desde el fondo hacia arriba y hacia los laterales y de esta manera se van a combinar es decir van a estar presentes diferentes mecanismos dentro de ellos va a estar en base va a producirse la mezcla por la combinación de mecanismos como la convención la difusión y también va a estar presente el mecanismo del esfuerzo por costos por corte también tenemos los mezcladores de lecho fluidizado en este caso consiste en que por la parte inferior del equipo se le hace circular una masa de gas una masa de aire que de acuerdo al tamaño de partículas se van a elevar incluso este equipo no solamente se emplea para el mezclado sino también que se pueden desarrollar otras operaciones unitarias por ejemplo como es la granulación aquí por un costado se puede asperjar un aglutinante determinado y este aglutinante pues permite hasta cierto punto aumentar el tamaño de partícula incluso combinar las partículas de diferentes polvos y formar un granulado con partículas de diferentes polvos al mismo tiempo que se van mezclando estos granulados y por la parte superior pues va a salir el gas arriba tenemos una malla que filtra el gas y evita que las partículas pueden ser arrastradas por las mismas es decir es un mecanismo principalmente es decir es un si era un mecanismo de convección es un mezclado que se fundamenta bajo este mecanismo y que como le decía anteriormente pueden ser empleados diferentes tipos de operaciones unitarias también tenemos el mezclador de alto corte son empleados precisamente para el mezclado de polvo cohesivo en el cual se hace circular aquí de una manera el rotor y de esta manera pues se el polvo se va trasladando hacia el central y hacia la parte superior y bueno son mezcladores que se van a fundamentar precisamente en el esfuerzo por corte si el mezclado se emplea precisamente para polvos cohesivos por último vamos a ver las mezclas binarias que se ponen de manifiesto principalmente con polvos a partir de partículas diferentes es decir en una mezcla en las cuales se van a mezclar diferentes polvos en lo que en lo que es lo que se pueden alcanzar diferentes distribuciones como vemos aquí la distribución puede ser perfecta si es imposible obtener una distribución perfecta pero este sería lo más ideal posible en el cual se logre de forma homogénea exacta una distribución entre partículas de diferentes 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 masas lo más lo que se más se persigue es tratar de lograr una mezcla al azar en la cual donde es cuando se tome con dicha muestra en cualquier parte de la masa de polvo se trate de tener una homogeneidad aproximada de igual y igual concentración de partículas lo que se debe evitar principalmente es la mezcla segregada en las cuales van a estar concentrada una determinada partícula en una zona determinada y en otra se van a estar completamente separadas por tanto esto es gran parte de lo que nosotros debemos lograr en el mezclado es el y hasta aquí nosotros vamos a llevar a cabo nuestra principalmente conferencia muchas gracias